Hola, buenas noches queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí un jueves más fiel a la cita de todos los jueves en La Verdad del Barquero, en Clave Canaria, de Canal 4 Televisión Telde. Le agradecemos su presencia ahí una vez más porque quiero contarles antes de entrar en el tema que va a ser objeto de hoy de debate, o mejor dicho de exposición, la casuística que nos ha ocurrido. Bueno, les cuento, desde la semana pasada Canal 4 Televisión Telde hizo las gestiones y las invitaciones correspondientes para que estuviesen aquí hoy los representantes de los cuatro partidos, Partido Popular, Partido Socialista, Obrero Canario, Ciudadanos y Unidos Podemos. Bien, como les digo, desde la semana pasada hicimos las gestiones a través de los jefes de prensa de estos grupos políticos y en principio nos confirmaron toda su asistencia hoy a un debate electoral. Hemos de aclarar que en principio nos pusieron como condición que no podían venir los primeros cabezas de lista, sino sus segundos, los números dos de las cuatro formaciones políticas, a las que nosotros evidentemente aceptamos, no gustosamente, pero lo aceptamos democráticamente porque ellos son los que en definitiva saben a quién tienen que enviar. Nos hubiese gustado evidentemente que estuviesen aquí los primeros espadas de estas cuatro formaciones políticas y digo cuatro porque saben ustedes que en nuestro programa de debate no caben más de cuatro debatientes para entendernos y por ello pues no habíamos invitado a, en este caso concreto, a coalición canaria, lo cual lamentamos, pero vuelvo a repetir, no es por ningún tipo de discriminación a esa fuerza política que nos merece todos los respetos, sino por problemas de cabida en este espacio de debate de las brigadas del barquero en los jueves. Bien, como les digo, nos habían confirmado hasta el martes de esta semana en que el Partido Popular, perdón, el Partido Socialista Obrero Canario nos llamó para decirnos que no podían mandar al segundo de la lista, sino que nos mandarían al sustituto de los candidatos al Senado. Evidentemente, como ustedes pueden entender, le dijimos rotundamente que no, porque encima nos mandan a un suplente, ni siquiera cualquiera de los senadores, de los dos senadores que van por la provincia de Las Palmas. Nos pareció una falta de respeto por parte del Partido Socialista Obrero Español y así se lo hicimos costar a su jefe, a su gabinete de prensa y por eso hoy no están aquí. Pero también nos ocurrió algo parecido con Ciudadanos, a los que también tenían previsto venir aquí la segunda persona de la lista y como consecuencia de una enfermedad parece ser de esta persona que va por segundo de la lista por Gran Canaria del Partido Ciudadano, pues tampoco puede venir. Y nos ofrecen que, para sustituirla, viniera el coordinador de campaña. Yo creo que ni siquiera ya candidato a las elecciones. Evidentemente, también consideramos que era una falta de respeto a este canal, a esta televisión y le dijimos que no. Y nos quedaban, evidentemente, la representante del Partido Popular y la representante de Unidos Podemos, que sí iban a venir, vuelvo a repetir, junto con los otros dos participantes del Partido Socialista y Ciudadanos, al debate en el día de hoy. Pero cuando esta mañana les tuvimos que confirmar que solo vendrían ellos dos, evidentemente la representante del Partido Popular dijo que no, que un cara a cara, no iban a venir a hacer un cara a cara con la representante de Unidos Podemos y, evidentemente, esta persona de representante de Unidos Podemos sí que hizo venir, no tenía ningún inconveniente en debatir con el Partido Popular, pero cuando uno quiere, dos no se pelea. En definitiva, agradecemos al Partido Popular y a Unidos Podemos que hayan mantenido a sus candidatos, a sus números dos de las candidaturas, para venir hoy al programa, pero como consecuencia del descuelgue de los representantes del Partido Socialista Obrero Canario y también del representante de Ciudadanos, vuelvo a repetir, ustedes hoy se han quedado sin debate electoral. Pero, como en esta televisión y en este programa de las verdades del barquero en Clave Canarias, saben ustedes que siempre echamos mano, o si tenemos un roto, luego hacemos un descocido, como se dice, y hemos decidido hacer hoy un programa monográfico sobre un tema tan importante y que se está dando con mucha frecuencia, cada día más, que se denomina la sesión ilegal de trabajadores. Pero antes de entrar en la exposición de este tema monográfico que quiero explicarles a todos ustedes, hoy, esta noche, hoy jueves día 16 de junio de 2016, son las 21 horas y 8 minutos, vamos a recordarles que, saben ustedes que en la segunda parte de nuestro programa, cuando ya están ocurridos 45 minutos, abriremos los micrófonos para que las personas que tengan alguna duda sobre la sesión ilegal de trabajadores o sobre otros temas que nosotros podamos ayudarle, con mucho gusto abriremos los teléfonos para que hagan sus preguntas en directo. Pero también, como nuestra humilde televisión no llega a todos los rincones de Gran Canaria, pueden ustedes verlos también por la internet, www.canal4tv.es, desde cualquier punto de nuestra geografía. También decirles que, aunque esta es una televisión humilde y pequeña, pero es una televisión seria y que no permite que otros nos impongan las personas que deben de venir a estos debates, porque, vuelvo a repetir, somos nosotros la dirección de la televisión y yo, en este caso, como director y presentador de este programa de la verdad del Barquero en Cláudio de Canarias, los que decidimos si hacemos los debates o no en relación cuando algún partido, como en este caso, estos dos partidos, pues pretenden mandarnos a personas que no representan realmente a la candidatura, porque nos mandan, repito, nos pretendían mandar a un suplente del Partido Socialista del Senado y Ciudadanos a un coordinador de campaña, que me supongo, no lo aclaré muy bien, que tampoco era ni candidato. Por lo tanto, nosotros somos serios y también queremos que las personas que invitamos sean serias, las personas y, en este caso, los partidos políticos. Como no lo han sido dos de ellos, pues se han visto ustedes privados esta noche, vuelvo a repetir, al igual que hicimos en las elecciones del pasado 20 de diciembre, de tener un debate con las cuatro fuerzas políticas con representación a nivel nacional y también a nivel autonómico, para que pudieran debatir sobre los programas electorales que van a llevar a las próximas elecciones del 26 de junio, a las que desde aquí, y evidentemente con toda la sinceridad del mundo, hacemos un llamamiento para que la población que nos ve y nos escucha acuda masivamente a votar, porque ese ejercicio democrático es necesario para fortalecer nuestras instituciones y nuestro sistema democrático. Por lo tanto, independientemente de que los partidos nos hayan fallado en el día de hoy, nosotros propugnamos que se acuda masivamente a votar, porque, vuelvo a repetir, hay que salir del impasse en el que nos han metido los propios partidos con estos seis meses de ingobernabilidad de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestro país, hecho que no se puede seguir produciendo por los gravísimos daños que está ocasionando, no solo ya en el prestigio y la credibilidad de nuestras fuerzas políticas, sino el agotamiento de los ciudadanos, en el que tener que volver a unas nuevas elecciones en el mes de diciembre de este año, sería una auténtica catástrofe. Por eso, el llamamiento de nuestra televisión para que acudan todos ustedes a votar el próximo día 26 de junio en los colegios electorales en toda España y especialmente en nuestra tierra, en Canarias, para que salga la democracia fortalecida y se pueda formar un gobierno que lleve las riendas de nuestro país por la senda del progreso y del prestigio que nuestro país se merece. Bien, una vez hechas este tipo de aclaraciones y dejando claro que, repito, que nuestra televisión no admite determinadas imposiciones ni de partidos políticos ni de personas, sino que somos libres para determinar quién debe de estar aquí con nosotros, repito, nuestro programa y nuestra televisión ha hecho todo lo posible porque hoy ustedes tuvieran un debate sobre los programas electorales, pero no ha sido posible. Bien, vamos a, como les decía al principio, por un garbanzo no se va a echar a perder el puchero, como decimos los canarios, y por lo tanto yo no les podría dejar a ustedes hoy sin programa y un programa como siempre hacemos, porque también es una de las partes que tratamos, como saben ustedes, de llevarles a ustedes un poco de información, de lo poco que nosotros sabemos, en materia de seguridad social y de derecho del trabajo o de otro tipo de materias laborales y sociales, para que nuestros queridos amigos y amigos que nos ven y nos escuchan todos los jueves, pues tengan un poco más conocimiento de cuándo se puede producir o no la cesión ilegal de trabajadores en las empresas. Bien, esto es un tema que viene regulado en el artículo 43.1 y 2 de nuestro Estatuto de los Trabajadores y se denomina descentralización productiva y es lícita, o sea, una empresa contrata con otra una parte de su actividad económica, ello se produce y es lícito cuando se da que un empresario contrata con otro la realización de una obra o servicio. En estos casos, evidentemente, la empresa principal se limita a recibir el resultado de la ejecución por la contratista de ese servicio. Por eso, para ello, esta última aporta, evidentemente, a esa contrata sus medios personales y materiales y hace uso de su poder de organización y dirección, que aquí está el kit de la cuestión. Ejercitar el poder de organización y de dirección, como luego explicaremos con palabras lisa y llanas para que ustedes nos entiendan. Si esa contrata que se ha hecho por el empresario principal se denaturaliza o se trastoca en simple cesión de mano de obra, estaríamos, evidentemente, ante una cesión ilegal de trabajadores. Así existe sección ilegal de trabajadores cuando se produce un fenómeno interpositorio y aparece en la posición empresarial quien realmente no es el empresario, sino es una persona que se ha puesto allí para aparentar que se es el empresario real, pero no es el empresario real, es el empresario formal. Por lo tanto, ese fenómeno interpositorio y, repito, aparece en la posición del empresario real quien no es realmente el empresario, sino siendo otro el que se apropia de los frutos del trabajo, lo dirige y lo retribuye. Esto lo dice una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio del año 2012. Además, este fenómeno en virtud del cual el empresario real aparece sustituido por un empresario formal, vean la diferencia entre empresario real y empresario formal, puede suponer la degradación, en muchos casos ocurre así, la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores, en perjuicio de estos, como no podía ser de otra forma, y, evidentemente, de la que rige con diferencia a la que rige para el empresario real, o también la disminución de la garantía cuando aparecen empresarios ficticios insolventes, que esto se da también con mucha frecuencia. Luego hablaremos porque esto se está dando con harta frecuencia y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social lo sabe y lo conoce, sobre todo en la zona sur de nuestra isla y sobre todo en el sector de hostelería. Sobre todo en las grandes cadenas hoteleras, en muchas de ellas, se viene dando esta situación ilícita en que se contratan, contratan, valga la redundancia, para arreglar, por ejemplo, las piscinas, para arreglar los jardines, en muchas ocasiones incluso la propia restauración y o las pinturas del edificio, el mantenimiento del edificio, se contrata con una persona externa, esa empresa externa pone los trabajadores al servicio de la empresa real y es esta la que le da las órdenes a esos trabajadores de la contrata. En definitiva, se desnaturaliza el contrato de trabajo y lo que existe es un empresario real y un empresario aparente. Por lo tanto, eso es lo que se denomina, para que ustedes lo entiendan, sesión ilegal de trabajadores, que como veremos luego, no solo tiene las consecuencias que se le aplican al derecho del trabajador cedido ilegalmente, sino que va a tener también sanciones administrativas muy graves y sanciones penales. He dicho bien, es un delito penal previsto y penado en el artículo 312.1 del Código Penal la sesión ilegal de mano de obra. Y por lo tanto, ojito al dato, porque muchos empresarios incluso pudieran decir que en algunos casos de buena fe pueden verse inmersos en esta figura jurídica de carácter penal y por supuesto también de carácter administrativo sin saber lo que se está haciendo con su empresa. Por lo tanto, por ello hemos creído hoy oportuno traer a este programa este tema porque, vuelvo a repetir, se está dando con harta frecuencia, sobre todo en cadenas, no en todas evidentemente, porque como en toda la viña del Señor hay empresarios muy serios en nuestra tierra, pero hay algunos que sí practican este tipo de acciones de sesión ilegal, de acciones ilícitas y, como veremos luego, se dan en una serie de situaciones que las vamos a ir tegranando uno a uno para que ustedes, cuando se encuentran, si tienen la mala suerte de encontrarse ante esa situación, sepan qué tienen que hacer para salvaguardar sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, aunque es posible, vuelvo a repetirlo, contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, esto se ha de hacer solamente a través de empresas de trabajo temporal legalmente constituidas. Pero, ojo, no nos olvidemos que también se puede dar la sesión ilegal de trabajadores cuando se contrate a través de estas ETT, de empresas de trabajo temporal, pero cuando sean supuestos no permitidos legalmente. También, repito, se da ahí en esas situaciones las sesiones ilegales de trabajadores. Lo van entendiendo, ¿verdad? Se puede dar a través de una contrata o una subcontrata, en que una empresa principal contrata para realizar una parte de la actividad económica de su propia empresa y luego la empresa sedente o la sesionaria le deja a los trabajadores para que sea el empresario principal el que los dirija, el que le dé las órdenes, en definitiva el que sea realmente el empresario, pero sin embargo figuran dados de alta a nombre de otra empresa que es el empresario aparente, el que le paga las nóminas, el que está dado de alta, pero no es el empresario que ejerce el poder de organización y de dirección de esos trabajadores. Y cuando se dan esas circunstancias, estamos, repito, ante una sesión ilegal de trabajadores. La interposición, como hemos dicho al principio, conlleva varios negocios jurídicos coordinados. Esto lo dice el Tribunal Supremo también en una sentencia de 4 de marzo del 2008. Y les voy a leer textualmente para que sepan claramente en qué situaciones se puede dar o no la sesión ilegal de trabajadores. Cuando existe, por ejemplo, un acuerdo entre los dos empresarios, el real y el formal, para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial. También se da cuando un contrato de trabajo es un contrato simulado entre el empresario formal y el trabajador. Y también se da cuando se formaliza un contrato efectivo de trabajo entre este y el empresario legal, pero disimulado por el contrato de trabajo formal. Basta con que se produzca cualquiera una de estas tres circunstancias que les he leído para que exista sesión ilegal de trabajadores del artículo 43, 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores. El concepto, aunque a ustedes esto no les puede llamar mucho la atención, pero sí se los tengo que decir para que lo tengan claro, se incurre en sesión ilegal de trabajadores cuando se da alguna de las siguientes circunstancias. Tome nota, por si usted considera que puede estar en cualquier tipo de esta situación, para que vea de las diferentes variantes que vamos a ir explicando, si en alguna de ellas, desgraciadamente, se pudiera encontrar usted. Cuando, en primer lugar, cuando se da alguna de las siguientes circunstancias, la empresa sedente no ejerce las funciones inherentes a su condición de empresario. Se limita simplemente a contratar al trabajador, a abonarle la nómina, por supuesto, a través de su cuenta corriente, pero lo deja en manos del empresario principal para que éste sea el que lo dirija, el que le ordene, el que lo mande, el que lleve el poder de organización y de dirección. Por lo tanto, tenemos una empresa flotante, una empresa aparentemente empresario, pero, sin embargo, quien es el realmente empresario es el que contrata. Porque el empresario ilegal, para entendernos, ese es un mero empresario que figura dado de alta en la seguridad social y tiene a los trabajadores dado de alta su nombre, estado de alta incluso en Hacienda, se da de alta en Autónomo, pero no ejerce realmente el poder de organización de la empresa y el poder de dirección. Es decir, no pone al servicio de la sesionaria la organización empresarial que posee. En esos casos, estamos ante una situación de sesión ilegal de trabajadores. Además, por lo cual, no lleva a cabo la dirección del servicio ni gestiona la prestación del mismo al carecer de una organización autónoma e independiente del empresario principal, en el seno de la concomitente. Estamos ante, por ello, una sesión ilegal de trabajadores en sentido propio. También cuando la empresa sedente carece de una actividad o de una organización propia y estable, como cualquier empresa seria y honrada, que todos sabemos lo que es una empresa, ¿verdad? Cuando la empresa se constituye con carácter lícito y ejerce el empresario todas las funciones que las normas legales le conceden en cuanto a la dirección y organización de su empresa. También, repito, cuando no tiene una organización propia y estable, no cuenta con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad y en un supuesto de simulación contractual lo que procede es levantar el velo de la apariencia ilícitamente creada y considerar directamente como empresario a quien lo es realmente y desde un principio. ¿Qué quiere decir esto el levantamiento del velo? Pues, mire, es una figura jurídica que los jueces, a través de ese proceso judicial, tratan y consiguen la mayoría de las veces, porque nuestros jueces no solo son especialistas en la materia, sino que están muy acostumbrados a que se produzcan este tipo de situaciones y son personas muy preparadas y conocen perfectamente cuándo se está dando esta decisión o no, el levantamiento del velo se trata de que el juez investiga cómo se está produciendo la realización de ese trabajo para determinar, a través de ese procedimiento, quién es el empresario real. No el aparente, sino el real, porque como luego veremos, las consecuencias que va a tener para el empresario, tanto para el excedente como para el sesionario, son bastante importantes. Por tanto, para la apreciación judicial de este fenómeno interpositorio es necesario el suministro de mano de obra, claro está, si no hubiera suministro de mano de obra no existiría sesión ilegal, como ustedes pueden entender, porque, por supuesto, sesión de mano de obra por parte de la contratista, sin contribuir con los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial. Para que lo entendamos, todos estamos ante una empresa ficticia, que aunque aparentemente tiene un sustrato que la hace aparentar como una empresa legal y correctamente constituida, no lo es en el fondo, porque solo se limita a contratar trabajadores y ponerlos a disposición del empresario principal, para que éste haga con ellos, lleve con ellos la actividad laboral, sin que él tenga que ver nada, nada más que cobrar a final de mes el precio de la contrata e irse para su casa. Y quien realmente lleva la organización y dirección de la empresa son el empresario real. Por eso, en esas situaciones estamos ante una sesión ilegal de trabajadores. También se puede dar o puede producirse tanto con la concurrencia de empresas ficticias, como así inicialmente se entendió, sino también con la interposición de empresas reales. Pueden existir también la sesión ilegal, cuando en vez de ser una empresa real y una empresa ficticia, se da entre dos empresas reales, pero en la que una no ejerce las funciones y las competencias como empresario, sino que se las cede al empresario principal para que éste haga con los trabajadores de la otra, hablando mal y pronto lo que les dé la gana. Cuando estamos ante esas situaciones, muchos de ustedes estarán diciendo, hombre, pero si a mí eso me está pasando en la actualidad, quien me da las órdenes no es el empresario que me contrató, sino es el encargado de las piscinas o el encargado de la jardinería del hotel o el encargado del mantenimiento o el jefe de cocina, en esos casos está usted ante una sesión ilegal de trabajadores del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Hay que ver, porque se dan muchas casuísticas en este tipo de cuestiones, no toda concreción entre una contrata principal y una subcontratista o contratista se produce la sesión ilegal. Hay que estar, para determinar por parte del juez si se está ante una sesión ilegal o no, pueden concurrir una serie de indicios que no son excluyentes, sino complementarios, pues tienen, como dice el Tribunal Supremo, un valor indicativo u orientador. En consecuencia, para proceder a la calificación de esa figura jurídica y lícita de la sesión ilegal de trabajadores que corresponde en cada caso, es necesario, como en todas las cosas jurídicas, analizar las circunstancias concretas en las que se produce la realización y ejecución del trabajo. Por lo tanto, el juez, a la vista de las pruebas que se le aporten en el acto del juicio oral o el inspector de trabajo, si es una sanción de carácter administrativo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tiene que determinar cuáles son los elementos objetivos que se están produciendo en ese trabajo para determinar si estamos o no, porque vuelvo a repetir, no en todos los casos, se está ante una situación de sesión ilegal de trabajadores. Por ejemplo, si se da sesión ilegal de trabajadores, les voy a hacer una referencia de varias casuísticas que se producen cuando las vacaciones son controladas por la sesionaria, por ejemplo, cuando los turnos de fines de semana son controlados por la sesionaria, cuando el fichaje de entrada y salida es controlado por la sesionaria, cuando el control de la idoneidad de los trabajadores de la sedente lo hace la sesionaria, o, por ejemplo, cuando existe una subordinación absoluta de la trabajadora a la sesionaria. Sin embargo, no se da sesión ilegal de trabajadores cuando, por parte de la sedente, aunque funcionara como intermediaria en muchas ocasiones, cuando la sedente asume la dirección y el control del trabajo contratado aportando los elementos esenciales para el desarrollo del mismo. En fin, en definitiva, una serie de casuísticas que se dan en que, por ejemplo, aquí vamos a ver cuando es otra casuística del Tribunal Supremo y del Tribunal de Santa Cruz de Tenerife, cuando las órdenes impartidas por la sesionaria a todos los trabajadores afectados estamos ante una sesión ilegal, o cuando, aunque sea a través de los jefes de grupos designados por la sesionaria, se le dan las órdenes a los trabajadores. Hay una interposición entre la orden en que emana de la empresa sesionaria a la empresa sedente. Por lo tanto, hay una serie de casuísticas, vuelvo a repetir, que los jueces tienen que delimitar para saber si se está ante esa figura de interposición de empresario real o empresario aparente. También, cuando las tareas idénticas de los trabajadores son de la sedente y de la sesionaria, o se imparten cursillos de formación por la sesionaria a los trabajadores de la sedente, o los trabajadores sedidos colaboran voluntariamente en determinados trabajos propios de la sesionaria. En este caso, no se da la sesión ilegal. En definitiva, hay que estar siempre a las condiciones personales de cada caso para saber si efectivamente estamos ante una sesión ilegal o no estamos ante una sesión ilegal, sino ante una contrata lícita, contrata o subcontrata. Recuerden lo que les dije al principio, que la sesión de trabajadores para cederlas a otras empresas es perfectamente lícita, pero ha de hacerse siempre a través de las empresas de trabajo temporal. ¿Qué ocurre? Que también, cuando en las empresas de trabajo temporal el contrato no es lícito, no está previsto legalmente, se da también ese fenómeno interpositorio de sesión ilegal, porque se están contratando trabajadores para cederlos a otra empresa sin carácter legal en definitiva, sin que se realicen supuestos que no estén permitidos legalmente. También ahí se da la sesión ilegal. Vamos a ver una serie de supuestos particulares que se pueden dar en esta casuística jurídica de la sesión ilegal de trabajadores. Por ejemplo, en algunos casos, teniendo en cuenta las características del sedente, de la empresa sedente o la sesionaria, y la naturaleza de su propia actividad, es muy habitual encontrar como protagonista de supuestos de sesión ilegal a las administraciones públicas. Ténganlo en cuenta, si usted nos está escuchando y viendo y trabaja en una administración pública como, por ejemplo, trabajador contratado con carácter específico, sepa usted que puede usted estar incurriendo en una sesión ilegal. Sobre todo, antes ya, ahora no tanto, porque ya las administraciones públicas se han hartado de pagar indemnizaciones de despido y salarios de tramitación cuando existían, porque se daba el famoso contrato trabajador específico. Contrataban un trabajador como autónomo, como si fuera autónomo, el trabajador autónomo pasaba una factura a final de mes a la administración pública, esta se la pagaba, pero no figuraba como contratado laboralmente en esa administración pública. Bueno, sepan ustedes que todas esas contrataciones, si fueron denunciadas, estoy seguro, y por supuesto, y si fueron probadas, estoy seguro que dieron con la condena de la administración pública, porque, vuelvo a repetir, en años pasados esto se daba con una frecuencia brutal, prácticamente todos los días habían demandas de despido, porque los trabajadores estos cuando terminaban su relación con la administración pública, evidentemente demandaban al juzgado de lo social que le reconociesen que eran trabajadores de las administraciones públicas y los juzgados de lo social en la inmensa mayoría de las veces, así, bueno, siempre que les probasen evidentemente el trabajador que era trabajador por cuenta ajena, porque además era muy fácil, quienes le daban las órdenes eran los propios jefes de servicio, los propios funcionarios, no había, no venía de fuera nadie a darle las órdenes a ese trabajador autónomo, sino que eran los propios funcionarios del departamento, de ese departamento determinado, los que le estaban dando las órdenes a los trabajadores autónomos, trabajadores específicos, y consecuentemente la claridad en la cesión ilegal era meridianamente, vamos, totalmente diáfana, porque no había ninguna duda de que estábamos ante una cesión ilegal de trabajadores, contratados como autónomos, vuelvo a repetir, pagaban como autónomos, porque no se olviden ustedes que hay un principio jurídico que dice que no es lo que las partes digan, lo dice el Tribunal Supremo y demás, sino lo que las partes hagan con el contrato de trabajo, o sea, no importa lo que usted ponga en el contrato para salirse de la regulación laboral como trabajador por cuenta ajena, hay muchísima gente que no está bien asesorada y creen que porque el trabajador firme diciendo que es un trabajador que no es trabajador por cuenta ajena, sino que es autónomo, porque lo den de alta en autónomo y paga su cuota, porque le den una factura autónoma, creen que eso les va a solucionar una posible demanda de cesión ilegal de trabajadores, y no es así, háganme caso, en la mayoría, en el 98% de las ocasiones, los empresarios que realizan ese tipo de acciones son condenados como empresarios reales de esos trabajadores y son evidentemente condenados a opción, como veremos luego, a quedarse como empleado fijo en la empresa, bien en la sedente o en la sesionaria. También se da esta circunstancia o supuestos particulares en los grupos de empresas, ¿saben ustedes lo que son los grupos de empresas? Son empresas determinadas, grandes sobre todas, que tienen varias empresas y que son consideradas como una sola a efectos laborales para que ustedes no se entiendan. Así leo textualmente, sucede cuando el objetivo de las empresas sedentes sea la creación de centros cuya existencia no puede justificarse con planteamientos de oportunidades estratégicas, técnicas o comercial, es decir, existe una facilidad fraudulenta. No obstante, tal posibilidad se limita a supuestos especiales teniendo en cuenta la libre circulación de trabajadores en el seno del grupo de empresas. También se suele dar esto en las contratas de cooperativas de trabajo asociados, cuya práctica consiste en poner a disposición y a favor de las empresas asociarias a los propios socios. Tengan en cuenta esto y evítenlo porque también estamos ahí ante una sesión ilegal de trabajo. Les voy a leer una sesión que no constituyó de nuestro cabildo insular de Gran Canaria, que no, además una sentencia de Las Palmas, que no constituyó sesión ilegal. Se trataba de, dice, no constituye sesión ilegal la prestación de servicios del personal de un organismo autónomo en un cabildo sin perjuicio de que ambas administraciones tengan carácter de empresario para el involucrado y por ende respondan solidariamente de lo debido. Esto fue una sentencia de nuestra sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canaria, de Las Palmas, de fecha 22 de octubre del 2010. Vean que no siempre se produce esa sesión ilegal de trabajadores y no siempre en todas las habitaciones públicas. Como acabamos de ver, nuestro cabildo insular en esa sentencia no fue condenado por sesión ilegal de trabajadores porque lo que se estaba haciendo se estaba haciendo correctamente, de lo cual nosotros nos alegramos mucho. Bien, ¿cuáles son, queridos amigos y amigas, cuáles son las consecuencias para el trabajador y para las empresas que realizan este tipo de acciones ilícitas de sesión ilegal de trabajadores? Las vamos a ver inmediatamente. Obligaciones y responsabilidades del empresario. Esto viene regulado en el artículo 43.3 del Estatuto de los Trabajadores. Los empresarios sedentes y sesionarios que incurran en una sesión ilegal de trabajadores responden solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la seguridad social. Ojo al dato. No solo responden solidariamente, cualquiera de los dos, de las responsabilidades en materia salarial, sino también de responsabilidades en materia de seguridad social, por supuesto, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso, como veremos luego, las penales. Repito, incluso las responsabilidades penales en que incurren estos empresarios cuando producen, cuando hacen sesión ilegal de trabajadores. Por lo tanto, el sedente y el sesionario responden, repito, solidariamente del pago de las cotizaciones y prestaciones de la seguridad social y de las diferencias salariales reclamadas por el trabajador al que se le haya practicado la sesión ilegal desde el inicio de su relación laboral. Fíjense en lo grave de lo que estamos hablando. O sea, responden, repito, solidariamente del pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las prestaciones y también de las diferencias salariales de ese trabajador al que se le ha producido esa sesión ilegal de trabajadores. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de lo que ocurre con la subcontratación de obras y servicios, la responsabilidad aquí es más amplia como estamos explicando de tal manera que dentro de las obligaciones contraídas tanto por el sesionario como por el sedente se incardinan toda una serie de indemnizaciones. Esta mayor extensión de las responsabilidades evidentemente no es en absoluto nada caprichosa. Se produce porque lo que se sanciona es una conducta ilícita, dolosa, creída, querida y organizada a tal fin y por lo tanto es una actitud predeterminada y normalmente lucrativa. Claro, todo se hace por el vil dinero, todo se hace para ganar más dinero haciendo este tipo de acciones o de infracciones legales. por lo tanto no solo tienen que estar en contra de ellas todos nuestros inspectores los magníficos cuerpos de inspectores de trabajo y seguridad que tenemos en toda España y especialmente en Canarias sino también la sociedad en general porque se está produciendo una actuación ilícita en la que vuelvo a repetir pueden verse con sus huesitos en la cárcel algún empresario que lo haga de forma reiterada en este tema. Por lo tanto se realiza una actividad a título lucrativo en perjuicio como casi siempre ocurren estas cosas de los derechos de los trabajadores que incluso puede llevar a tener incidencia en diferentes órdenes normativos según la gravedad de la acción por supuesto pues su razón es evitar como no podía ser de otra forma evitar diferentes órdenes normativos para que no puedan ser vulnerados los beneficios sociales de los trabajadores. No lo digo yo lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia de 20 de abril del 81 La responsabilidad solidaria de los trabajadores cedidos ilegalmente tiene como límite temporal la duración de la sesión de modo que si este tipo de condena no cabe si ya el contrato de trabajo que en el momento del despido ya no existía sesión ilegal Por lo tanto vamos a ver ahora cuáles son nos quedan 7 minutos o 8 minutos para ir a la pausa vamos a ver si nos da tiempo de explicar las sanciones administrativas y penales en las que incurren este tipo de empresarios que realizan este tipo de conductas ilícitas La sesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente puede considerarse una infracción muy grave sancionable ojo al dato con un importe que va de 6.251 euros a 187.515 han oído bien desde 6.251 euros a 187.515 euros pueden ustedes ser sancionados señores empresarios que realicen este tipo de acciones el tráfico ilegal de mano de obra también puede constituir un delito contra los derechos de los trabajadores como les dije antes previsto y penado en el artículo 312.1 de nuestro código penal vigente ¿de acuerdo? ¿cuáles son los derechos de los trabajadores cuando se produce este tipo de sesión ilegal? todas las consecuencias que establece la ley con respecto a los trabajadores van en orden a sustituir aquellos derechos vulnerados por la sesión ilegal como no podía ser de otra forma de este modo se prevé ojo que adquieran la condición de trabajadores fijos a su elección en la empresa que el trabajador quiera así como los derechos y obligaciones existentes en la sesionaria en caso de optar por ello les explico esto brevemente cuando un trabajador es objeto de sesión ilegal de trabajadores tiene el derecho una vez que este derecho ha sido reconocido mediante sentencia judicial a optar entre imaginémonos que se produce en un ayuntamiento que se da con alta frecuencia por desgracia pues ese trabajador si le es declarada una sesión ilegal y trabaja en un ayuntamiento a su elección puede quedarse o seguir trabajando en la empresa esa ficticia o pasarse al ayuntamiento con carácter fijo de trabajador fijo no evidentemente como funcionales porque saben ustedes que la condición de funcionales se adquiere mediante la superación de las pruebas correspondientes bajo los principios de igualdad mérito y capacidad pero si adquiere la condición de fijo de plantilla en el ayuntamiento o en la empresa que sea en el hotel que sea donde quiera el trabajador se puede quedar o con la empresa que viene trabajando o con la empresa sesionaria que está cometiendo esa sesión ilegal por lo tanto ese es un derecho que tenemos reconocido o que tienen reconocido los trabajadores consecuencia directa de ese tráfico prohibido de trabajadores es la fijeza laboral también es indiferente el tipo de contratación que tenga el trabajador en el momento de la sesión ilegal porque no le van a poder cambiar de contratación adquiere fijeza en la plantilla desde el momento en que se produce la sesión ilegal de trabajadores y además es fijo si ya tenía esa condición en la empresa por la que no está ocurriendo concurriendo perdón normas específicas de contratación en la empresa al ser de rango inferior a lo establecido en el estatuto de los trabajadores también se adquiere la fijeza si decide permanecer en la sedente y si vinculación previa con esta era temporal o sea si tenía un contrato de trabajo temporal y se da la sesión ilegal y se queda con la sedente ahí también pasa de temporal a fijo en la plantilla y por supuesto no procede a aplicar la regulación del convenio colectivo sobre cómo un trabajador temporal puede adquirir la condición de fijo discontinuo ya que constatada la sesión ilegal se adquiere la fijeza en el empleo reconocida estatutariamente y además ello opera de forma automática o sea fíjense en los derechos y también los perjuicios que se le están ocasionando a las dos empresas el trabajador por ejemplo que era contratado temporalmente va a adquirir la fijeza en la plantilla como consecuencia de esa declaración de sesión ilegal de trabajadores y además recuerden puede optar el trabajador porque es a su elección quedarse en la empresa sedente o en la sesionaria y además tiene derecho a percibir desde que se produce la sesión ilegal todas las diferencias salariales si existen entre una empresa u otra imaginémonos que se da esto en un hotel y el hotel el salario de un trabajador de mantenimiento de un hotel son mil euros y que el salario de la empresa de mantenimiento porque está aplicando su autoconvenimiento sean 800 pues tiene derecho también a percibir esas diferencias salariales desde el principio de su relación laboral y lo va a tener que pagar la empresa sedente con la que quiera el trabajador quedarse el derecho de opción vuelvo a repetir que es el que estoy explicando antes para terminar esta primera parte del programa que ya nos quedan tres minutos creo pues el derecho de opción a quedarse en la empresa que le dé la gana es del trabajador no del empresario infractor o de los empresarios infractores es el trabajador el que va a decir dónde quiere quedarse trabajando en esa empresa hasta el día o que se jubile o que lo despidan ¿vale? por lo tanto fíjense que ese derecho de opción repito es directamente ejecutable por el trabajador que va a decir en qué sitio en qué empresa quiere quedarse el ejercicio del derecho del trabajador plantea una serie de problemas que voy a explicarlo brevemente primero debe tener detener la sedente sesionaria existencia real solo puede ser ejercido si subsiste la sesión en el momento de presentar la demanda pues es cuando producen los efectos de la litispendencia también de tal manera que solo extinguida la sesión antes de la presentación de la demanda es cuando puede entenderse que el derecho corre la misma suerte es también se asume que no reclama por supuesto acepta la situación generada ¿qué quiere decir esto? si un trabajador sabe que se le está produciendo en una sesión ilegal y no demanda evidentemente está tácitamente aceptando la situación generada también de ser excelente un mero testaferro un mero señor que se ha puesto allí para figurar como empresario y no es necesario satisfacer dicho requisito pues hacer mera apariencia mal que habría optar por adquirir la condición de trabajador fijo en una empresa que no existe si lo hace a través o esa empresa está conformada por un testaferro y no está sujeta a formalidades especiales bastando las manifestaciones vertidas en la demanda cuando la licitud afecta a las administraciones públicas ojo al dato si se opta por incorporarse a la cita de administración se adquiere la condición de trabajador fijo indefinido no fijo vale como les decía antes con los trabajadores específicos en las administraciones públicas bien vamos a dar paso si les parece para que ustedes también tengan un descansito de 5 minutos no nos abandonen porque vamos a volver en la segunda parte vamos a abrir nuestros teléfonos como saben al 928 68 23 42 para todas aquellas personas que quieran llamarnos para preguntarnos sobre este tema que estamos explicando o sobre otros temas que ya hemos explicado pues también podamos si sabemos la respuesta por supuesto ayudarles a ustedes a aclararles sus dudas muchísimas gracias no nos dejen solitos que dentro de 5 minutos volvemos vamos a hacer una pausa para la publicidad gracias y hasta ahora mismo no nos dejen no nos dejen El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos. Jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. ¡Abónate! El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. ¡Gracias. 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 a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. ¿Subrimos juntos el destino? ¿El mundo sin moverte del sofá? Pues mucho viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho viaje de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4. S. Canaria, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canaria, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Por un nuevo modelo económico para Canaria. Eliminación del régimen económico y fiscal. Por la erradicación de la violencia contra la mujer. Y por la igualdad de derechos. Por un nuevo modelo energético para Canaria. Por la soberanía alimentaria. ¡Sí, hay alternativa! ¡Bona! ¡Cuidado al pueblo! ¡Bona! 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 proceso anterior de despido no expande automáticamente los efectos a la sesión ilegal de trabajadores o a la sesión de cosas juzgadas, pues a partir de la opción ejercitada los derechos y obligaciones de trabajo no pueden ser otros que los que tienen o que les corresponden condiciones ordinarias a aquel otro que preste servicio en el mismo o equivalente puesto de trabajo. Y por último puede instarse también la ejecución de sentencias que declara esta situación de sesión ilegal y aun cuando ya no esté vigente el propio contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos obtenido una sentencia ilegal pero cuando la vamos a evitar, no estamos trabajando, puede perfectamente pedirse la ejecución de esa sentencia de garantía, o sea de reconocimiento de ese tipo de derechos. También vamos a hablarles de la declaración de despido improcedente. Para aquellas personas que se van a incorporar ahora a nuestro programa saben que a partir de ahora ya pueden hacer llamadas por teléfono a nuestro teléfono que va a salir en pantalla dentro de poco, ahí lo tienen, 682342 con el B28 delante. Lo que sí les pedimos como siempre hacemos a los amigos y amigas que tienen que se dignan llamarnos, pues es que por favor concreten las preguntas y no se expandan con comentarios que no vienen a cuento, sino que hagan las preguntas para poder dar la mayor entrada posible a las personas que llamen y que tengan que aclarar cualquier tipo de cuestiones relacionadas con la sesión ilegal de trabajadores que le vivimos explicando esta noche en este programa monográfico que le hemos dedicado a esta figura jurídica de la sesión ilegal de trabajadores. ¿Qué repito? Repito, estamos explicando todas las consecuencias jurídicas que se producen cuando se da esta acción ilícita de sesión ilegal de trabajadores. Desde que el trabajador, por supuesto, de que se constituye como una infracción administrativa muy grave, repito, sancionada desde 6.251 euros hasta 183.000 euros, fíjense ustedes la cuantía que les pueden imponer a un empresario que practique este tipo de acciones, repito, desde 6.251 euros hasta 183.000, quiero recordar, es el importe de las sanciones que pueden ser impuestas a estos empresarios que cometan 187.515 euros pueden ser sancionados, o sea, hundir a la empresa, si es una empresa pequeña o mediana, evidentemente la pueden hundir. Pero no la hunden porque quieren, sino porque legalmente está previsto que el inspector, a la vista de la gravedad de las acciones cometidas en esa empresa con respecto a la sesión ilegal de trabajadores, puede llegar a imponer ese tipo de sanciones de 100, si han oído bien, 187.515 euros de sanción por cometer sesión ilegal de trabajadores. Repito, a todos aquellos empresarios y empresarias de buena fe que nos están escuchando, eviten siempre este tipo de situaciones porque, vuelvo a repetir, no es la primera vez que este tipo de acciones da con el empresario o la empresaria en la cárcel porque, repito, hasta la saciedad, es un delito penal previsto y penado en el 312.1 y 2.1 del Código Penal vigente. Por lo tanto, ojo al dato, no se dejen llevar por asesoramientos erróneos y cometan este tipo de ilícitos porque se pueden ver desagradablemente sorprendidos como consecuencia de esta imposición de estas brutales sanciones que se prevén, repito, desde 6.251 euros hasta 187.000. Bien, declaración de despido improcedente en la situación de sesión ilegal. El trabajador puede alegar la ilegalidad de la sección al accionar frente al despido del que ha sido objeto, como no podía ser de otra forma. De tal manera, de ser el caso, en este proceso deben dirimirse su existencia y extraer también sus consecuencias. No obstante, si no se declara la existencia del despido, no puede producirse un pronunciamiento sobre la sesión ilegal, como no podía ser de otra forma. Es posible, desde el punto de vista procesal, alegar en la demanda que tenemos que interponer para que nos den nuestro derecho, todas las particularidades, y además debe hacerse así, no olviden que una buena demanda, como siempre le digo a mis alumnos, una buena demanda bien hecha y bien estructurada y bien probada, es medio pléito ganado. Lo digo, no lo digo yo, lo dicen los jueces que saben mucho más que yo de estas cosas. Por lo tanto, cuando hagan las demandas, y ahora me dirijo a alumnos o profesionales que nos estén oyendo, debe de hacerse una buena demanda, con una relación pormenorizada de todas las vicisitudes y circunstancias en que se está prestando el trabajo, para que el juez, solamente con que se le pruebe lo que se está diciendo la demanda, pueda tener claro que estamos ante una situación de sesión ilegal o no. Porque, vuelvo a repetir, los jueces, si no se dan esta serie de circunstancias que hemos venido explicando esta noche, pues seguramente va a declarar que no existe sesión ilegal de trabajadores, porque los jueces no condenan o tratan de no condenar a los inocentes, aunque se equivocan como todas las personas que trabajan. Como les decía, se debe alegar en la demanda todas las particularidades que afecten a esa relación de trabajo y que hayan de incidir en la respuesta judicial. Lo que les acabo de decir, declarar, mejor dicho, expresar en esa demanda todas las particularidades, aunque a ustedes les parezcan tontas, todas las particularidades necesarias para que el juez tenga los mayores elementos de juicio para poder dictar una sentencia justa. Repito, ante una eventual condena por nulidad o improcedencia de la medida extintiva. Incluso la declaración de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, que también se puede dar en este tipo de situaciones. No solo el despido, sino también cuando se hayan vulnerado derechos fundamentales, que como saben ustedes también, además, no solo conlleva la declaración de despido improcedente o de despido nulo, sino que puede el juez, si la parte lo pide, lo fundamenta y lo prueba, haber una condena por daños y perjuicios en un cuantum económico que el juez ponderará, pero que puede ser también muy importante. O sea, dependiendo del salario del trabajador, de la importancia, la categoría del mismo, del rol que juegan las empresas, el juez puede condenar a las empresas por daños y perjuicios independientemente de la condena del despido improcedente o nulo. Saben ustedes que el despido improcedente no tiene salario de tramitación, excepto que la empresa opte por readmitir al trabajador en su antiguo puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, o cuando el despido es nulo, por vulneración de derechos fundamentales, en que la readmisión se produce de forma automática. Y en esos casos, al producirse la readmisión de forma automática, no existe indemnización por despido, pero sí existen salarios de tramitación. Pues bien, junto a esas dos cantidades posibles, el juez le puede imponer también, si además la empresa ha vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores, sanciones económicas muy fuertes que el propio juez tendrá que ponderar en la sentencia y justificar la cuantidad de la misma, pero que pueden ser cuantías muy, muy importantes, repito, porque se ha vulnerado, además del despido improcedente, se ha vulnerado algún derecho fundamental del trabajador o de la trabajadora. Por lo me decía, también la acción de despido en estos casos tiene un plazo de caducidad, ¿vale? La acción de cesión ilegal, no despido, perdón, porque dice, el Supremo dice que no se vulnera si únicamente se interpone la papeleta de conciliación frente al excedente y siempre que la demanda judicial contra ambas intervinientes esté presentada en el tiempo establecido. La caducidad que hay que declarar por el contrario si la demanda se articula fuera de tal plazo, ¿vale? Por lo tanto, tengan siempre presente que para presentar esta demanda tenemos un año desde que se comete la acción ilegal de trabajadores. El despido debe de ser declarado improcedente y no nulo siempre que exista base para tal declaración, como no podía ser de otra forma, y también, aunque se aprecie, fraude de ley. Una vez que se ha declarado la improcedencia del despido y el trabajador opte por integrarse en la plantilla que él estime más conveniente a sus derechos, de entre las condenadas de forma solidaria, no se olviden que las condenas en estos temas son solidarias a una empresa y a otra, a las dos. No se sanciona nunca una de ellas, sino a las dos, repito, corresponde a la empresa, ¿vale? Elegida la opción entre readmitir o indemnizar. Ustedes saben, o recordarán que yo ya les he explicado en otros programas monográficos, les he explicado esto, pero se los vuelvo a recordar. En los despidos se pueden producir dos declaraciones, mejor dicho, tres declaraciones. Despido procedente quiere decir que la empresa ha probado que el trabajador ha cometido un ilícito y, por lo tanto, el despido es declarado procedente, justo para entendernos y, como consecuencia de ello, el trabajador no tiene derecho a percibir ni un céntimo de euro, solamente tiene derecho a percibir su finiquito, las partes profesionales de las pagas extras si no las ha cobrado o si no ha disfrutado sus vacaciones. Luego viene el despido improcedente, que es aquel que la empresa no ha aprobado lo que ha puesto en la carta de despido, ¿vale? Aunque pueda ser cierto que el trabajador lo ha cometido, pero no lo ha podido probar la empresa, el despido va a ser declarado improcedente. Y en la declaración de improcedencia, para que todos lo recuerden, tenemos dos opciones. La empresa puede optar, es la empresa la que opta, entre readmitirle a usted en el puesto de trabajo y pagarle todos los salarios que usted ha dejado de cobrar o de percibir desde el mismo día siguiente del despido hasta que tenga lugar la reincorporación o también si la empresa opta por indemnizarle, usted no cobra salarios de tramitación porque ya no existen sino para determinados temas y va usted a percibir 45 días por año de servicio hasta el 12 de febrero de 2012 y 33 días por año de servicio con un máximo de 24 responsabilidades a partir de esa fecha, teniendo en cuenta los topes establecidos por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia. Por lo tanto, si se da el despido procedente no percibimos nada, si será como improcedente, si la empresa opta por readmitirnos, nos pagará los salarios de tramitación, no la indemnización y si opta por indemnizarnos, nos pagará la indemnización y no los salarios de tramitación. Y por último, si el despido es de grado nulo por vulneración de derechos fundamentales o porque el despido es de un representante legal de los trabajadores que como saben ustedes tienen aforamiento especial, en esos casos la opción es la readmisión pero en el caso de que sean trabajadores aforados, representantes de los trabajadores, esos trabajadores son los que tienen la opción en caso que el despido sea declarado improcedente a optar entre reincorporarse de nuevo a la empresa o que le indemnice la empresa. Vean el cambio, en los despidos improcedentes de todos los trabajadores es la empresa la que opta, en los despidos improcedentes de los representantes legales de los trabajadores es el doctor el que tiene la facultad de doctor. Y en los despidos nulos siempre procede la readmisión excepto para el caso de que la empresa haya ya desaparecido y en la cual el juez mediante el oportuno incidente de no readmisión por imposibilidad real de readmisión del trabajador dicta un auto declarando extinguida la relación laboral y estableciendo evidentemente los salarios de tramitación si alugar a ello y también estableciendo las indemnizaciones por despido que legalmente están establecidas como les dije anteriormente. Por lo tanto, esas son las tres situaciones que se pueden dar de despido procedente, improcedente o despido nulo. Repito, el despido en estos casos de decisión ilegal ha de ser declarado improcedente y no nulo siempre que exista base para tal declaración y aunque se apreciara en ello fraude de ley. Una vez que se ha declarado el despido improcedente del trabajador y este ha optado, el trabajador, por integrarse en la plantilla que estime más adecuada, como dije antes, a sus intereses, de entre las condenadas solidariamente corresponde a la empresa elegir la opción entre readmisión o indemnización. Sin embargo, si la elegida no opta por la readmisión, la responsabilidad en el pago de la indemnización es solidaria tanto para el sedente como para la empresa sesionaria, con independencia de las reclamaciones que procedan contra ello. Repito, la opción es de la empresa, corresponde a la empresa entre readmitir o indemnizar, porque es la que va a pagar. En definitiva, muchos trabajadores, que a ustedes seguramente si han tenido la desgracia de que han sido despedidos, les ha ocurrido esa duda, les ha embargado esa duda de que cuando ganamos el pleito queremos volver a trabajar en la empresa, que es lo razonable y lo lógico, aunque muchas veces yo he tenido en alguna ocasión, dolorosamente, que aconsejar a mis clientes que optara por la indemnización. Porque ustedes saben que cuando se produce un conflicto entre un trabajador y una empresa, tiene que haber mucha altura de miras por ambas partes para que la relación esa se vuelva a recomponer como estaba antes de la ruptura. Porque siempre hay heridas, heridas que no cicratizan, ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con nada. Y entonces cuando el ambiente laboral o la actitud de los dos, no estoy culpando aquí a nadie, piense por parte del empresario o por parte del trabajador, cuando esa ruptura se produce y se produce de una forma desgarradora, cuando hay conflictos duros, conflictos profundos entre lo que hizo el trabajador y lo que hizo la empresa, o entre lo que hizo la empresa y lo que hizo el trabajador. A veces es preferible coger, como decimos públicamente, la de Villa Diego, cambiar de empresa. Porque el reingreso a una empresa donde el ambiente laboral no es el adecuado, conlleva posteriormente muchos más conflictos jurídicos que el propio de la cesión ilegal. Y por lo tanto yo me he tenido que ver en la obligación de aconsejar a muchos clientes míos en algunas ocasiones que optasen por la indemnización y no volviesen a las empresas porque el ambiente iba a ser tan tenso, la prestación del trabajo iba a ser tan fea para entendernos, que a veces es mejor, vuelvo a repetir, buscar otra empresa, aunque siempre no es fácil, porque claro, deben de entender ustedes que como consecuencia de ese despido no siempre tenemos la empresa de turno para irnos a la otra, hay que buscar, las cosas actualmente están muy mal en cuanto a la posibilidad de tener empleos, buenos empleos sobre todo, y empleos de calidad y consecuentemente dejar los trabajos es muy duro. Pero de por eso a muchas veces algunos empresarios se apoyan en eso, el miedo que existe actualmente a perder los puestos de trabajo para cometer algunas acciones no lícitas. Pero bueno, para eso están la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas para que pueda corregir ese tipo de actuaciones y de hecho así ocurre cuando los trabajadores denuncian a las empresas porque se están produciendo actos ilícitos, la Inspección de Trabajo despliega todas sus facultades y de forma inmediata actúa. Y actúa corrigiendo esa situación de ilegalidad o bien imponiendo una sanción o bien advirtiendo al empresario de que en caso de que vuelva a ocurrir ese tipo de infracción puede ser sancionada. En definitiva, está para velar por el cumplimiento de la normativa laboral y lo hacen de forma muy bien. Declaración de despido nulo. Aunque ya les he explicado anteriormente cuáles son los efectos que se van a producir aquí, pues vamos a recordar qué efectos se producen cuando el despido es declarado nulo y dice así. Sin embargo, se ha declarado que procedía a la nulidad cuando el despido se ha producido ya sea en forma de la extinción del contrato de trabajo o ya sea en su no renovación del contrato de trabajo. También cuando se produce como una reacción empresarial ante la conducta del trabajador dirigida a reivindicar la ilicitud de la sesión a que está sometido vulnerando de esa manera su garantía de indemnidad. Y usted se preguntará, bueno, y este hombre que nos está explicando aquí qué es eso de la garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad significa que las empresas no pueden tomar represalias contra sus trabajadores porque estos trabajadores reivindiquen sus derechos bien a través de una demanda para reclamar unos salarios o para reclamar unos derechos, bien interponiendo una denuncia ante la inspección de trabajo porque consideran que evidentemente se están vulnerando sus derechos, bien porque se le presente una petición de disfrute de vacaciones en una determinada fecha y no hay acuerdo ante la empresa. Si la empresa en estos casos toma como represalia el despido del trabajador y este trabajador muestra y demuestra en el juzgado de lo social que el despido ha tenido como objeto esa vulneración de la garantía de indemnidad, el despido es declarado nulo. Y como les expliqué antes, el despido que ha declarado nulo, la consecuencia para la empresa es que el trabajador tiene que reincorporarse inmediatamente. No tiene opción la empresa de decir si quiere indemnizar o no. Tiene que reincorporarse al puesto de trabajo el trabajador siempre que éste lo decida, claro está. Y además le tiene la empresa que abonar todos los salarios de tramitación que se han producido desde la fecha siguiente al despido hasta que el trabajador se incorpora a su puesto de trabajo. Y pueden haber transcurrido, si hay recursos o no, pueden haber transcurrido un año, dos años o tres años. Imaginen ustedes pagar dos o tres años de salario sin haber obtenido el rendimiento de ese trabajador porque no ha estado trabajando o que ha estado en su casa. Evidentemente con su derecho, como no podía ser de otra forma. Por lo menos cuando se produce esa situación de vulneración de la garantía de indemnidad, que es un tema muy importante, que los trabajadores deben darse cuenta para perder el miedo a reclamar cuando tengan que reclamar algo que esté ajustado a derecho. No reclamar a las empresas cuando no se tiene derecho. Por eso la necesidad que siempre les digo a todos ustedes de asesorarse bien asesorado con buenos profesionales para que esa reclamación, si se hace, si se lleva a cabo, sea una reclamación legal y además con posibilidades de éxito y no sea una reclamación no responsable, no ajustada a derechos, que siempre vuelvo a repetir, molesta y además hacen perder el tiempo a los señores del SEMAM, a los señores de los juzgados, etcétera. Bien, cuando se produce, repito, esta vulneración de la garantía de indemnidad y como consecuencia de ello se declara la nulidad de los despidos. Pues mire, cuando usted, por ejemplo, hace una simple reclamación por escrito o de palabra, interna a su empresa. Si la empresa le represalia a usted y lo despide, ese despido, si usted lo demuestra, va a ser declarado nulo. También ante la mera presentación de una papeleta de o reclamación previa cuando aún era necesaria. O sea, el trabajador presenta presenta una reclamación ante el juzgado de lo social, mejor dicho, primero ante el SEMAC y luego ante el juzgado reclamando una diferencia salarial. O, por ejemplo, cuando hacía una reclamación previa antes, que ahora ya no es necesaria, pero antes, pues si la empresa toma como represalia por eso y despide al trabajador, también va a ser declarado ese despido nulo y, consecuentemente, el trabajador tiene que volver a su puesto de trabajo. También por la previa formulación de una demanda judicial a tal fin para cobrar lo que considere el trabajador que es suyo. Pues eso también es declarado despido nulo por vulneración de la garantía de dignidad. Y tenemos aquí una sentencia de nuestra sala de las palmas de 28 de enero de 2011. ¿Vale? Por lo tanto, ténganlo en cuenta para que no procedan a tomar represalias contra los trabajadores, porque si estos demuestran que eso, el despido, se corresponde con una represalia y no con una real infracción del trabajador por la comisión de cualquier falta muy grave, pues evidentemente la empresa va a ser declarada. El despido va a ser declarado nulo y la condición inmediata es que va a tener que readmitir al trabajador y pagarle todos los salarios de tramitación que vayan desde el día siguiente del despido hasta que haya tenido lugar la readmisión. También se produce cuando, con la no renovación del contrato de trabajo como represalia, también se va a vulnerar la garantía de dignidad. También tras la denuncia ante una inspección, ante la inspección de trabajo y seguridad social. Yo siempre le aconsejo, y por último, para ya terminar, también por el contrario se rechazó la declaración de nulidad del despido cuando no se vulnera la garantía de dignidad, cuando no se produce, repito, como represalia porque el trabajador haya ejercido sus derechos laborales ante el empresario o ante la inspección de trabajo o ante el SEMAC o juzgado de lo social. Ténganlo muy en cuenta porque esto se produce con harta frecuencia y los trabajadores no saben que esos pueden volver a sus empresas cuando se producen este tipo de despidos, porque cuando hay precedentes no, pero cuando hay despido nulo por vulneración de la garantía de dignidad, repito, cuando el empresario toma como represalia todo por esta serie de circunstancias que le estoy dando y despida al trabajador, si se prueba eso en el juzgado de lo social, el despido va a ser declarado nulo por vulneración de la garantía de dignidad. Como les decía antes, yo soy partidario, le he dicho muchas veces aquí, hemos terminado de explicar ya la sesión ilegal del trabajador y voy a hacer una serie de acotaciones para terminar. Yo siempre he dicho, y voy a seguir diciendo, que la relación laboral debe producirse con la mayor garantía de cordialidad bajo los principios de buena fe y de reciprocidad. No olviden nunca que si no hay empresas, si no hubieran empresas no habría trabajo. Los empresarios tampoco deben de olvidar que si no hay trabajadores no existirían las empresas. Por lo tanto, ese binomio empresario-trabajador debe de ser y estar muy bien engrasado. Cada uno con sus legítimos intereses. No nos olvidemos que el trabajador, a cambio de su trabajo, lo que pretende es cobrar una retribución, si puede ser lo más alta posible mejor, pero el empresario también lícitamente trata de obtener un beneficio por la explotación y la puesta en riesgo y en escena de su patrimonio, de sus dineros y de sus patrimonios. Y por lo tanto, ambos objetivos son igual de ilícitos, igual de lícitos, igual de, evidentemente, de ejemplares. Ahora bien, si la relación laboral no se entiende así y hay conflicto, mal nos va a ir. Esa relación va a terminar siempre mal. ¿Por qué? Porque el empresario va a tirar para su silla y el trabajador va a tirar para la otra. Entonces, ese conflicto se va a producir siempre. Y termina casi siempre mal. O termina con una relación laboral insoportable, que no la soporta ni el propio empresario ni el trabajador afectado, pero tampoco sus compañeros de trabajo. O va a terminar con un despido que, si el empresario prueba lo que ha hecho el trabajador, no le paga la indemnización, pero si no lo prueba va a tener que pagar una indemnización encima. Por lo tanto, hay que prestar las relaciones laborales y recibirlas bajo los principios de buena fe contractual. Hay que hacer las cosas de buena fe. No podemos ir cada uno para acá y el otro para allá. Y siempre decía, y es lo que quería explicar, yo siempre aconsejo que nunca se denuncia a una empresa si previamente no se ha hablado con el empresario para que voluntariamente reconozca tu derecho. Eso hay que hacerlo siempre. Primero, hablar, dialogar con el empresario para que el empresario, si tiene razón, si usted no tiene razón, evidentemente el empresario no le va a dar lo que usted pida, pero si usted cree que tiene razón y lo ha consultado con un profesional y ha ido usted a un despacho y ha preguntado lo que usted cree que tiene derecho y le han dicho a un profesional que sí, y usted va a la empresa y se lo cuenta y le dice, por favor, reconozcame este derecho. Es decir, ¿cuándo hay que ir a la inspección? Cuando el empresario no hace caso o no reconoce ese derecho que usted tiene. Es cuando habría que ir a la inspección. Si no, no se debe denunciar a las empresas porque siempre eso también trae graves consecuencias, sancionadoras evidentemente, pero también luego el ambiente de trabajo es insoportable porque ya tú me has denunciado a mí, tú no eres mi amigo, tú no puedo confiar en ti y por lo tanto la solución es el despido. Y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, piensen siempre que no solo en el derecho de cada uno, en el derecho del trabajador o en el derecho del empresario, piensen que ambos derechos tienen que confluir. De la fusión entre el derecho de los trabajadores y el derecho del empresario nace la felicidad laboral, nace el trabajo, el trabajo bien remunerado, el trabajo prestado con alegría porque el trabajo dignifica a las personas también. Todos necesitamos ir a trabajar para poder ganar el sustento con lo que mantener a nuestra familia, a nuestros seres queridos y evidentemente es muy, muy, muy desagradable trabajar en ambientes de trabajo que no son los correctos, que están presididos por la tirantez, por el qué voy a hacer para fastidiar al otro. No, yo eso, repito, nunca, nunca lo comparto porque lo que hay que hacer siempre es, repito, que aquí no es uno malo y el otro bueno. Hay empleados que son magníficos trabajadores, hay otros que son unos desastres. Lo mismo que pasa con los empresarios, los mismitos. Y todos tienen sus derechos, el empresario porque se juega su patrimonio y su dinero y evidentemente se lleva el beneficio si lo obtiene y el trabajador porque también a cambio de su trabajo percibe una remuneración. Poca, mucha, mediana, gorda o flaca, pero recibe una remuneración por ese trabajo. ¿Qué hay que hacer? Tratar de ir en la misma dirección porque si la empresa va bien, hombre, muchos de ustedes dirán, bueno, es que yo tengo un empresario que gana mucho dinero y a mí cada vez me lleva pagando lo mismo. Claro que lo hay, como la viña del señor, hay empresarios buenos, malos, regulares y menos regulares. Pero normalmente si el empresario, usted ejercita el trabajo con la profesionalidad que se le exige, con el cariño que usted debe poner en el ejercicio de su trabajo, si la empresa va bien, a usted le va a ir bien. Es lo normal. Ahora, si las cosas vienen mal dadas y nos van mal al empresario, pues normalmente eso lo sufre todo el mundo y es una cadena que le irá mal a todos los demás. Por lo tanto, consejo de amigos, nunca, la denuncia no debe ser nunca la primera piedra, debe ser la última ratio de defensa de los derechos de los trabajadores, que son sagrados. Lo mismo que los derechos de los empresarios. No denunciar a las empresas porque sí, sino tratar primero de dialogar, tratar de llegar a un acuerdo. Es lo mismo que ocurre con las huelgas. Las huelgas a nadie les benefician. La huelga es un derecho fundamental que tienen los trabajadores para hacer frente a o para presionar a los empresarios para conseguir conquistas sociales, aumentos de salario, aumentos de vacaciones, en fin, conquistas, salarios que superen los mínimos establecidos por las normas básicas. Y es un derecho que tienen los trabajadores que se ha de utilizar en cuestiones muy extremas, porque la huelga, vuelvo a repetir, perjudica no solo al trabajador que no cobra, sino también perjudica a la empresa que pierde mucho dinero porque los trabajadores estén en paro. Por lo tanto, son medidas radicales que se han de adoptar en último extremo cuando las empresas, por su propia voluntad, no adopten las medidas justas que los trabajadores puedan pedir. Por eso digo siempre que hay que hablar, negociar, sobre todo hablar mucho, pero negociar sobre todo y prestar el servicio de buena fe. Y recibirlo los empresarios también de buena fe y tratar a los trabajadores con la mayor dignidad, con el mayor cariño, porque, repito, si no hay empresa no hay trabajo y si no hay trabajadores no hay empresa. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa, son ya las 10 y 28 minutos y medio de la noche y vamos a terminar con este programa monográfico de la sesión ilegal de trabajadores, que yo entiendo que ha sido muy denso y un poco rollazo, pero tenemos que explicarlo a la gente para que sepan cuando se produzcan situaciones, en qué situación está, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Hasta el próximo joven, si Dios quiere, buenas noches y muchas gracias por estar ahí. No nos olviden. No nos olviden.